¡Gente de zona! ¡Cómo! ¡Randy Magno! ¡Gente de zona! ¡Cómo! ¡Randy Magno! Quiero algo contigo Y una noche junto a ti ¡Brrr! Hagamos mil locuras Que yo te quiero a ti Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me tienes lo que me va a calar Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me tienes lo que me va a calar Estamos bailando Tú y yo gozando Esta ruta ahora es que empieza Eso ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo gozando Esa ruta ahora es que empieza Esto ya está comenzando Vamos, vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo das Yo te lo doy I want you down, baby Abre que Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el río Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el río Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me tienes lo que me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me tienes lo que me da calor Estamos bailando Tú y yo gozando Esa ruta ahora es que empieza Eso ya está comenzando Estamos bailando Me gusta la rumba, la conga Gente de zona, papá, yo la bomba Estoy buscando, no te me escondas Y las mujeres que vengas por tu honga Mueve la cadera Mueve la Sétate el pelo Yo te doy lo que es tu vida Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el río Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el río Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor Estamos bailando Tú y yo gozando Esa ruta ahora es que empieza Eso ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo gozando Esa ruta ahora es que empieza Eso ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo gozando Esa ruta ahora es que empieza Eso ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo gozando Esa ruta ahora es que empieza Eso ya está comenzando 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 Gracias.